Bueno, hoy es un día de fiesta para la ANDE, un día de fiesta realmente para todos nuestros clientes porque estamos entregando, o sea, entregando a cada una de las agencias regionales de todo el país nuestras nuevas unidades con las cuales vamos a poder brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Prácticamente todos los departamentos del interior están recibiendo al menos un vehículo. Hay otros que se van a entregar recién dentro de 15 días, pero esta es una muestra de toda la cantidad de inversión que estamos haciendo para mejorar el servicio. Acá hemos invitado por eso a los gobernadores también en un acto que involucra la entrega de más de 3 millones de dólares para la mejora del servicio, principalmente como ustedes verán, son camiones que tienen una canasta con la cual se pueden realizar trabajos en media tensión, en baja tensión y también tenemos detrás los camiones que tienen inclusive para poder perforar y poder colocar columnas de manera tal que cuando hay un problema de fuera de servicio nosotros podamos responder con mayor rapidez que es lo que hoy en día lo realizamos. Tenemos dos departamentos que por primera vez en la historia reciben uno de estos vehículos. Casa Paz jamás tuvo, en ninguna administración, en ningún gobierno, lo mismo que Villa Hayes. Y acá hoy le estamos entregando.